En Orión Publicidad realizamos imágenes aéreas en Full HD y 4K a través de la última tecnología en drones y estabilizadores, logrando fascinantes imágenes de calidad cinematográfica. Trabajamos en la producción, filmación y edición de spots publicitarios, videos institucionales empresariales, videoclips musicales, cobertura de eventos sociales, deportivos, bodas y cumpleaños. Contactos leonelbaso arroba orionpublicidad punto com punto ar. Sí, juro. Gracias a Dios por el voto popular de la gente que ha apoyado al partido Solidaridad e Igualdad y en las últimas elecciones junto a Marcelo Raca hemos sido electos. Y bueno, ya saben la ciudadanía que el partido sí trabaja para el TREO, para los ciudadanos, para las ciudadanas, siempre en restitución de derechos, en cuestiones de salud, de salud ambiental, en todos los temas que siempre nos concierne y que son muy inherentes a la comunidad. Y bueno, desde ese apoyo en devolución va a estar nuestro trabajo puesto en marcha en el Consejo y como fuera de él también. ¿Qué paralelismo haces con la Nación? Lo que tiene que ver hoy con el TREO y con la Nación, la Nación con el cambio de color político hace horas nada más. Y el TREO con una minoría en el Consejo, con una minoría, o sea, tampoco con el mismo color político en la provincia, con el mismo color político en la Nación. ¿Puede ser una preocupación eso para el ciudadano común que nada tiene que ver con la política que quiere un bienestar en la vida cotidiana política de los argentinos? A algunas personas sí les genera un poco de malestar, pero yo creo que hay que también un poco de incentivar a la confianza y al positivismo, a que las cosas se tienen que dar. Las cosas, más allá de la disparidad, de la diferencia de criterio, de la diferencia de colores políticos y partidarios, se tienen que dar. Tiene que haber comunicación, tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, tiene que haber trabajo de esas distintas opiniones, de esas diferencias. Entonces, tiene que haber mucho trabajo en eso. Y las cosas deberían ser un poco más fáciles, no porque sean de uno, de un lado o del otro, ponerse trabas o ponerse piedras en el camino. Eso es triste para nuestra ciudadanía, para la sociedad en general y para la Argentina. Y bueno, ahora que se han dado estos cambios, apostemos a que las cosas puedan avanzar porque nos merecemos el bien. ¿A quién le dedicás esta concejalía tuya? A la ciudadanía del Trebon, a toda en general.